¿Qué estamos? Eh, preparado, tenés que poner preparado Sí Y inicio, ahí está inicio Perfecto, ¿configuraste? ¿Qué cosa? La partida Ah, sí, no había mucho que configurar Lo puse en medio en vez de fácil además Porque si no, no aparece ningún bicho Tengo miedo Tengo miedo, que vengan Que vengan a por mí, decían Pues soltar los estrellos Una píldora tomada por vía oral Cura eficazmente al sujeto de todas las enfermedades En dos horas Eh, tiempo exacto Que depende de la gravedad y la cantidad De no sé qué pasó A ver SCP-714 Llevar el SCP-714 Los portadores de SCP-714 Muestran una mayor Ya arrancamos Ya arrancamos así Uy, ya no paran ¿Se escucha el audio de mi...? ¿Se escucha el audio de mi juego? Eh, no, creo que no Ah, bueno ¿Está ahí o no? ¿Ahí dónde, pelotudo? Estaba enfrente, enfrente Enfrente nuestro No me acuerdo cómo se juega ¿Ah, dónde? No, me pareció Cerró la puerta Ey, se me tildó Ah, la concha, tu hermana Se tildó ¿Qué pasó? ¿Se tildó? ¿Dónde estoy? Veo todo negro Left shift ¿Se te tildó? Veo todo negro Sí, escucho audio Yo te veo vos ¿Sí? ¿Sí? Me quiero matar Creo que pasaba eso ¿Eh? Creo que pasaba ¿Te acordás? Creo que yo tenía ese problema antes Ay, la concha, tu hermana Ay, voy a morir ¿Por qué? Va, no sé Están pasando cosas Pero Yo sigo jugando Es a lo que voy Ah, yo Me escucho mover Pero no Yo sí te veo Estás Moviéndote Como si nada Ok Eh Voy a ir a ciegas Entonces Atención Oh, no entendí nada Creo que dijo Este Eh Suicidarse O sea, si apretas escape ¿Te parece algo? No, no me aprecié nada Está todo en negro Si minimizas y volvés a abrir ¿Craya el juego o qué? Eh Voy a apretar Este administrador de tareas A ver Y ahora toca la pantalla Eh No, sigo viendo en negro Nos va a comer lucha En cualquier momento Pues sí Va A mí vos no lo vas a dar Nada Pero en todo caso Que me agarre a mí Trata de guiarme Voy Ahí está Gira a la izquierda La izquierda Decime cuánto Que me detenga Vos ve girando Yo te digo basta Dale Cuánto más Ah Lo que pasa es que cuando giras No gira de tu cuerpo Entonces Ah A ver ¿Has avanzado? Ahí ¿No te estás moviendo? Ahí Ahí se puso Coso Ahí puedo ver Ahí puedo ver Ahí volvió La imagen Ahí volví Vamos 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 Boludo Tengo miedo Te quiero cerrar Sí, yo también quiero cerrar Boludo Dicenme a mí que mañana Están bloqueadas Hay que buscar una tarjetita O creo que va por el otro lado Por acá Uy, Dios ¿Dónde estás? Atrás tuyo Por este Por este camión A ver No, hermano Quiero No, no Esto fue una pésima idea Voy adelante Dale, vení Cerrate Puerta del orto ¿Dónde? ¿Dónde te metiste? No, la cerré Pelotudo Eh, requiere una tarjeta De no sé qué La escuché La Kikar Escuché piedra Hola, hola La cerré yo Este es el Calaverita Calaverita Se escuchan gritos Ah, puede ser ¿Qué toqué? Ah, esta por Dale Eh, bueno Ya la cerró por la zona Buena idea Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Ah ¿Qué pasó? No Estaba ahí el peluchito Y cerró la puerta No, no, hermano No No Ah, ah Cerró Buena Buena Abri pues Abri tú, yo no quiero morir Pues yo estaba mirando para atrás ¿Qué dice ahí? Light testing Ah, iba a parpadear por eso Sí, sí No se puede pasar ahí, ¿no? No sé, no probé Ahí pruebo No, necesita tarjeta Ay Pon el chavete Madre No, no, hermano Si yo asusté vos también Ay, no sé ¿Para dónde? ¿Para acá? Despacito, ¿o? Sí, para acá Bah, qué sé yo Oh, veo sangre Y justo parpadea No hay nada Cerrado Bueno, no quiero jugar acá No, no, no Salí, salí, salí Salí, salí Salí, salí Oh, mierda Reencontramos esto tan rápido No tengo idea ¿Qué pasa vos? Juto No pasa nada No hay nada Ay, necesitamos tarjeta, boludo Tenemos que volver ¡Hasta arriba! Tşaque diplomacia Treg. Otra. Treg. 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 jum. Treg. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El peluchín ¿Quién? El peluchín ¿A dónde? ¿Vos? ¿Lo viste? No, pero lo escuché ¿Lo escuchás? O sea, si parpadeas, ¿escuchás? No, lo escuché Cuando frena, ¿viste? Cuando queda contra la puerta Me estoy mareando ¿Pero por qué? Es el SCP ¿Es la cosa esta negra? Sí ¿Puede ser? Sí, 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 eso te pasa Sí, sí Me está haciendo mierda, boludo Vámonos, vámonos ¡No! ¡Concha de su madre! No, te odio Te odio Te odio No, me encerré Soy un pelotudo Soy un pelotudo Soy un pelotudo No, no, no Mátame, mátame, peluchín Mátame 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 Hijo de tu Puta madre, boludo Qué susto Qué susto ¿Te moriste? Sí, me morí No Para Hijo de su madre Te dije Sabía Sabía que estaba Sabes mucho Sí, no, no ¿Dónde estás? ¿Espawnaste? Sí, estoy en el inicio Acá estás Este bien No, quería asustarte No, boludo Ya está ¿Querés volver? Ya está Ya está Terminamos de estar acá Esto fue un guente rápido ¿Sos un negro? ¿Sos un negro? ¿Sos un negro? ¿Yo qué soy? Un blanco ¿Qué eres blanco? Vámonos Se invirtieron los roles Ahí está Ay, no ¿Qué? Ya está Esto, termina acá Listo Termina acá Bueno, vamos a saludar la casita de Peruchín Y terminamos en la casa de Peruchín ¿Dónde está la casita de Peruchín? ¿Qué está? Acá atrás Acá Acá Trae pan que acá hay fiambre ¿Qué está? Fiambre Al lado, sí Están con una selfie ¡Ay! Listo, terminamos esto hasta acá Esto ha sido todo Gracias Esto duró lo que tuvo que durar Un saludo a mi gente Y nos vemos la próxima ¿Eh? 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 ¿Eh?